Organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, la OMS y la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, afirman que la dieta y las enfermedades degenerativas están estrechamente vinculadas. Expertos de la Conferencia Europea de Nutrición y Cáncer consideran que el excesivo consumo de proteína animal puede estar vinculado con el riesgo de padecer cáncer. ¿Quién fue un muchacho ganadero preocupado por multiplicar la cantidad de leche que daban sus vacas es hoy uno de los nutricionistas con mayor prestigio en Estados Unidos y uno de los científicos cuyos descubrimientos han sido determinantes para entender qué ocurre cuando una dieta está saturada de proteínas animales? En particular, la proteína que estudiamos con mayor profundidad fue la caseína, que se encuentra en un 87% en la leche de vaca. Lo que descubrimos después de 20 años de investigación fue que la caseína es un factor promotor del cáncer de gran importancia. De hecho, creo que es el más importante promotor del cáncer de los que se conocen. Aunque debo decir que este efecto no es solamente de la caseína, sino que claramente lo es de la proteína de origen animal en general. El equipo dirigido por Campbell, tras un largo estudio de campo, reparó en que en China el riesgo de padecer cáncer es muy inferior al de Occidente. La razón, según Campbell, es que tradicionalmente en aquel país no se consumen tantos lácteos y la ingesta de proteínas de origen animal es baja. Este descubrimiento influyó en el cambio en las recomendaciones nutricionales que también ha recogido la Organización Mundial de la Salud. Fue el primer paso de una línea de investigación que ya está ofreciendo resultados impactantes y polémicos. Sabemos que la proteína animal aumenta una hormona recientemente descubierta que se llama factor crecimiento de insulina. Es una hormona que estimula el ratio de crecimiento. Y también el ratio de crecimiento del cáncer en particular. Así que si consumimos proteína animal en exceso, alimentos basados en proteína animal, esa hormona empieza a aumentar. Y eso puede llevar a un aumento de las posibilidades de contraer cáncer. Esa hormona puede ser medida en la sangre. Se trata de la misma relación que hay entre el colesterol y las enfermedades coronarias. Esa hormona parece que hay un aumento de la relación normal no se cagen. La relación entre la enfermedad coronaria es un baja.